La alcohol te agarras, siempre a tu lado Déjame entrar, que cumplirías con ti Hájame vivir, cada vez que te he vivido Poco que perder, pero mucho que ganar Nos queda tanto por vivir Poco que perder, pero mucho que ganar Nos queda tanto por vivir Todo mi cuenta nueva, tú me averás Recuérdame, que no vuelva a recordar No puedo olvidar, si no puedo olvidar Quiero que sepas, que no yo verá Sobre mojado, nunca más Poco que perder, pero mucho que ganar Nos queda tanto por vivir Poco que perder, pero mucho que ganar Nos queda tanto por vivir Poco que perder, pero mucho que ganar Poco que perder, pero mucho que ganar Nos queda tanto por vivir Poco que perder, pero mucho que ganar Nos queda tanto por vivir Poco que perder, pero mucho que ganar Nos queda tanto por vivir